Por ejemplo, tenemos la resonancia magnética funcional, que es una de las herramientas más utilizadas en todos los hospitales del mundo, que básicamente lo que permite es poder ver, como si fuera un escáner, qué es lo que está sucediendo en el cerebro del paciente, en vivo y en directo, porque cuando hay una zona que se activa, esa zona, de alguna forma, hay más oxigenación y también el riego sanguíneo se activa más. Con lo cual, podemos ver zonas que están más marcadas o donde hay una activación mucho más notoria en comparación a otras regiones que no están tan indicadas o no están tan marcadas. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Básicamente, nos lleva al punto de poder detectar zonas concretas que se activan cuando hay una serie de estimulaciones y también cuando hay una serie de lesiones o cuando hay también posibles trastornos mentales. Esto nos permite poder ver esa localización que hablábamos antes, aunque hay que también decir que esa localización cada vez es menor, en el sentido de que es más un trabajo conjunto de muchas áreas del cerebro. Que eso también es otro reto que también está ahora en Vogue, que se está también hablando mucho, que es la idea de ver todas esas conexiones.